Hola amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal Blog de Animales. El tema de este video es, el parto de una gata, ¿cuánto dura? Todo lo que tienes que saber. Recuerda que puedes ingresar a nuestro blog para ampliar más este tema, haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora vamos a comenzar. ¿Qué es el parto de una gata? Alrededor del mundo, una gran cantidad de personas cuentan con mascotas, estando entre las especies favoritas, los gatos. Estos amiguitos peludos tienen un comportamiento independiente y a la vez cariñoso, logrando ganarse el corazón de todos los que quieren tener uno. En este artículo hablaremos sobre cuánto dura el parto de una gata, observando desde sus signos antes de comenzar el parto hasta los cuidados que debe tener luego de éste. ¿Cuáles son los signos que indican que una gata está por parir? Su panza está crecida en tamaño, teniendo incluso movimiento de sus gatitos dentro, si la vemos por un buen rato. Comienza a chillar de manera constante. Procede a esconderse en un lugar oscuro y esquinado, viendo dónde puede ser la mejor posición para tener su nido. En caso de que hayamos preparado uno, es posible que se encuentre ahí varias horas antes. Vemos cómo bota un líquido por donde pasa, siendo esto un poco de líquido amniótico. Se nota más cariñosa de lo normal, síntoma de ansiedad por el dolor que le puede dar su antesala al parto. Si nuestra gata tiene alguno de estos síntomas, es muy probable que esté a solo horas o minutos de dar a luz, por lo que tendremos que hacer nuestros preparativos para el parto de ella. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda el parto de una gata? Este tiempo varía en cada situación, ya que va a depender del tamaño, cuántos cachorros tenga y su condición física, haciendo más o menos largo el proceso. Sin embargo, la duración promedio está entre 2 y 5 horas, siendo en los casos más complicados un parto de hasta 24 horas. Pero en estos casos tendremos que recurrir a un veterinario que observe que todo esté bien. ¿Qué podemos hacer para ayudar a una gata a parir? Primero que nada, tenemos que prepararle una cuna a nuestra gata, la cual debe situarse en una zona alejada de la casa y en una caja preferiblemente, teniendo adentro una base de alfombras, toallas o cobijas de gatos, ayudando a darle calor a los gatitos. Si vemos que nuestra gata tiene síntomas de que va a parir, lo mejor es agarrar y situarla en la cuna que hemos preparado, estableciendo desde el principio el espacio disponible para convivir con sus gatitos. Si ya tuvo a su primera cría fuera de la cuna, no hay problema, primero debemos esperar a que termine el parto para pensar en acomodarles mejor. Al terminar de parir, debemos verificar que todos los gatitos empiecen a mamar, acercando a los que no sean capaces de alimentarse en un principio. Ahora, ¿qué complicaciones se pueden presentar en el parto de una gata? La primera complicación que puede suceder es que nuestra gata detenga el nacimiento de sus crías. Si bien esto puede ocurrir durante ciertos lapsos de tiempo, pasar más de 4 horas sin expulsar un gatito es un factor del que preocuparse. Esto requiere que vayamos inmediatamente al veterinario, el cual puede sugerir una cesárea para ayudar a nuestra gata. Por otra parte, durante el parto la gata expulsará placenta, la cual tiene un color rojizo, siendo totalmente normal. Sin embargo, cuando empieza a soltar grandes cantidades de sangre tendremos que preocuparnos, ya que puede ser una ruptura del útero, poniendo en riesgo su vida. Esta requiere que vayamos al veterinario con urgencia. También se puede presentar que nuestra gata expulse un líquido de color oscuro, el cual puede indicar que existe una infección en el útero, apareciendo también este síntoma cuando hay una cría muerta, deviniendo en esta sustancia de mal olor. Como última de las complicaciones que mencionaremos, si nuestra gata presenta fiebre es un signo de infección, la cual debe ser atendida con un veterinario para evitar alguna evolución grave. Ahora bien, ¿qué cuidados debemos tener con una gata después del parto? Podríamos explicar estos cuidados en varios puntos, siendo uno de estos la alimentación, debido a que, si bien en los primeros momentos posterior al parto no tendrá mucho apetito, con el pasar de los días irá en aumento, consecuencia de alimentar a todas sus crías, requiriendo de una cantidad de alimento de hasta un 50% más que la normal. Por último, tenemos que estar pendientes de la salud de nuestra gata y sus gatitos, asistiendo constantemente al veterinario para aplicarle todos los procesos que se requieren en las etapas tempranas de su vida, recibiendo inyecciones obligatorias en los gatos y desparasitación. Bueno amigos, esto fue todo por este video, esperamos que te haya servido y por favor recuerda que tu apoyo es muy importante para nosotros. Si puedes darnos un like o escribir algún comentario, estaremos muy agradecidos. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!